Música Que tal amigos de Youtube Sean bienvenidos una vez más a este espacio Capintero Vlogs En esta ocasión amigos con un videito nuevo Vamos a, como te había dicho en el video anterior Vamos a comenzar a armar una cocina integral De melamina blanca con unas puertas en color rojo Ferrari brillante Aquí estamos amigos, ya tenemos armado el primer mueble Ya tenemos los videos en donde estamos armando estos cubículos Ya está trazada, no sé si se alcanza a notar Ya saquemos aquí las dimensiones amigos de esta cocina Van a llevar estos gabinetes En toda esta parte de la pared Esta cocina es algo curiosa pero Se va a ver muy elegante Ya que va completamente de un grueso de 40 centímetros de fondo Va a ser El parentesco como si fuera una Como si fuera un closet Va a ser completamente de una sola distancia en fondo Chécate ahí están ya marcados los cajones Esta cocina no va a llevar cubiertas ni nada de eso Ya que aquí el cliente se manda a hacer esta isla Y aquí arriba van Van a colgar la campana Ahí se ven los colgantes Entonces aquí va a ser solamente un mueble liso en color rojo Con una escuadra de aquel lado Y aquí como puedes ver ya estamos armando los gabinetes Chécate ya los tenemos atornillados Ya comenzamos a atornillar el primero Y pues te voy a ir documentando poco a poco el avance de esta cocina Chécate aquí está nuestro material Como te digo es melamina blanca de 19 milímetros Y aquí está nuestro material Amigos aquí estamos trazando las dimensiones De estos muebles o estos gabinetes Aquí en esta parte estamos dimensionando la parte donde va a entrar el cajón Este es un entrepaño que hace la división Como este mueble grande tenemos que seguir Tenemos que seguir esta línea en todos los muebles Para que quede uniforme Para que quede uniforme los gabinetes junto con las puertas Todo nos quede alineadito Entonces este Para las personas que no conocen nada de carpintería Pues Y te preguntas como es que dimensionamos Pues bueno yo acostumbre primero Platicar con el cliente Y que nos diga más o menos que es lo que tiene pensado Y a sobre de eso aquí El cliente nos Nos comentaba que quería Una Unos cajones En toda la línea de abajo Entonces de ahí nosotros comenzamos a trazar Yo siempre le doy a los frentes de cajones Le doy 15 centímetros Ya que vamos a estar usando Correderas De extensión O telescópicas Como las conozcas En tu país Y aquí estamos dando esta Esta dimensión De aquí a acá Se ve un poco grande Pero Pues es muy cómoda para Todos los utensilios de la casa Tanto despensa Como trastes Pues queda muy Muy amplio Y se va a ver muy bonito Cuando ya pongamos las puertas A esta distancia De Por ejemplo aquí Lleva unas puertas De ese mismo tamaño Están amplias Pero queda perfecto por dentro Muy buen espacio Y pues queda Perfecto Queda un buen trabajo Y pues Por dentro Queda muy espacioso Y pues caben muchas cosas Así es la forma En que nosotros Dimensionamos Y trazamos Estos gabinetes Entonces amigos Esta línea Nos sirve también Para hacer las perforaciones Ya que como Como es panelar O melamina Primero siempre Tenemos que hacer Una perforación Una guía Y siempre yo acostumbro Meterle una Una broca De manita Para hacer Para hacer esta Este abocarde Para que Cuando entre la cabeza De la pija En este caso Estoy manejando De dos De dos pulgadas Por ocho Y le estoy metiendo Un abocarde De un cuarto Con una broca de manita Esto si hace amigos Para que Cuando Tu comiences a armar No se descarapele Ni se cuartee Tu Tu panelar O tu melamina Es por eso Que tu notas Que Que esta Completamente Parejo Yo siempre Siempre los guio Con unos O los apuntalo Primero Con unos clavitos Para que Ya cuando atornilles No se te mueva Entonces amigos Pues Son indicaciones Que Siempre hay que seguir Ya que Como es un Material Pues delicado Hay que manejarlo También con Con suma delicadeza Para que no Para que no se te barra La pija Y no te quede Wango en mueble Entonces es necesario Siempre meter Una Broquita Más delgada De lo que De lo que Entra tu Tu Tornillo O tu pija De tabla roca En este caso Pues Pijas ajustables Que han salido Muy buenas Pues amigos Indicaciones Que te doy Si tu eres Principiante En este Hermoso Arte De la madera Aquí vamos A comenzar A hacer las Perforaciones Amigos De esta tabla Es necesario Que te armes Con una broca De un octavito Y para hacer La El Este El barreno De De un cuarto Y ya saben Tu Indispensable Broca de cruz Para las Pijas De tabla roca En este caso Amigos Estamos utilizando Nosotros Este Melamina Blanca De 18 Milímetros Entonces Es necesario Que nuestros Avocardes Queden Exactamente Centrados Más o menos Entre 9 Milímetros Y con Tres Perforaciones Amigos Es más Que suficiente Amigos Amigos esto siempre lo tienes que hacer para que no se te truene la melamina cuando vas a meter la pija siempre tienes que dejar más o menos en la orilla del canto donde vas a meter la pija por lo menos tiene que tener 5 centímetros porque si lo metes más para acá corres el peligro de que la melamina se quiebre o se parta a la mitad detalles amigos que tienes que conocer y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que no se te olvide amigos, esta técnica es muy importante en cada mueble que construyas. No falla y te queda muy escuadradito cualquier mueble que hagas. Míralo ahí está, completamente cuadrado. Técnicas que son muy importantes. Pues amigos de aquí ya están armados estos gabinetes. Ya solamente le vamos a poner ahorita su chapacinta. Para ya ir canteando y ya solamente dejar pendientes las puertas. Vamos a comenzar a ponerle sus soportes. Aquí esta cocina lleva un soporte, como lo pudiste ver allá. Pero antes de atornillar esta pieza que nos sirve como soporte. Tenemos que ponerle su chapacinta. Porque si lo pones ya cuando esté atornillado y ya sabe el mueble pues cuesta más trabajo. Entonces antes de, antes de es mejor. Pues amigos ya tenemos preparada nuestra plancha. Una plancha nunca debe de faltar en un taller de carpintería. Ya está al punto, ya está calientita. Vamos a comenzar a pegar la chapacinta. Vamos a comenzar a pegar la chapacinta. Vamos a comenzar. 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 Pues amigos aquí seguimos en la elaboración de estos muebles de cocina. Ya tenemos algunos aquí en el piso. Ya solamente falta colgarlos. Y si alguien de ustedes no sabe cómo se instala una cocina. Chécate. Allá arriba puedes notar que están atornillados. Tiene dos tornillos. Se taquetean hacia la pared. Yo acostumbro meter una perforación de, una broca de concreto de un cuarto con taquetes de plástico de un cuarto igual. A mí no me gusta usar este taquete expansivo por lo tosco, no es el mismo taquete. Entonces este, yo estoy acostumbrado a meter solamente taquetes de plástico con dos tornillos de tabla roca pero de catorce por dos y media. Y todo va completamente a nivel, si se dan cuenta. Ya están las especificaciones exactas de la cocina ya trazada. Entonces amigos, este, pues aquí lo más fácil. Nosotros acostumbramos siempre cortar unos largueros que se iban como puntales exactamente a la medida donde está nuestro nivel. En este caso es aquí. Yo corto mis, mis tablitas o mis ayudantes, los corto a la medida que está aquí. A la que me marca el nivel. Corto mis, mis tiritas. Y yo siempre las meto por aquí. Las meto como apoyo. Entonces ya, el ayudante o si no tienes ayudante, pues tú mismo recargas tus ayudantes. Entonces, te preparas ya tus tornillos, tu taladro y te subes y a taladrar. Así es como yo atornillo, amigos, los muebles aéreos de cocina. Pero siempre es mejor que te ayudes con alguien, no con un chalán que te encuentres por ahí. Porque solo, sí, yo los he puesto solos, pero sí es una broncota. Entonces amigos, vamos a proseguir con la construcción. Y ahorita te voy a enseñar cómo se atornilla. ¡Gracias!